Ella tiene de edad unos 9 meses y yo llevo ya unos 7 meses con ella, entonces es papillera y la razón por la que decidí tener un loro es porque simplemente he conectado mucho con los pájaros toda mi vida quería algo que fuese un reto, no quería irme simplemente por un canario, por una ninfa que es tan bien, pero quería algo que realmente consumiera un poco más de mi tiempo y con lo que pudiese tener una conexión mucho más personal y al haber investigado por muchos meses decidí irme por un yaco cola roja ese es el nombre de la raza de yaquita, en inglés el African Grey es el loro más inteligente del mundo por lo que tengo entendido pueden vivir entre 50 a 80 años, pueden aprender más de 100 palabras y entienden lo que uno le dice realmente lo he visto con mis propios ojos, entonces estoy muy feliz con yaquita y es no solamente un gran compromiso, sino es también una aventura a la que yo decidí subirme